El parlamentario andaluz por Cádiz, Alfonso Candón, se ha reunido con la presidenta del PP de Chiclanas, Censión Ita, y la vicesecretaria de Sanidad, Igualdad y Política Local, Carmen Baena, para hacer una firme defensa de la gestión en sanidad de la Junta de Andalucía. El parlamentario ha querido demostrar que el gobierno de Juanma Moreno apuesta por mejorar la asistencia sanitaria de los andaluces y ha indicado que en los tres años de administración popular el presupuesto en materia de sanidad ha aumentado significativamente hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto Andaluz. Para el representante popular, la política del gobierno de la Junta se ha basado en el diálogo y la búsqueda de soluciones y de ahí el acuerdo con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad, fruto del cual se han conseguido cambios en las condiciones laborales de 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y se ha dado respuesta a las demandas históricas del sector, desde la extensión de las carreras profesionales a complementos por trabajar por las tardes o mejoras en las condiciones laborales del personal de enfermería, de las matronas, o de los técnicos de radiología. Candón ha señalado que entre 2010 y 2018 el PSOE suprimió 7.773 puestos de trabajo en la sanidad pública, mientras que hoy trabajan 2.644 médicos y 7.590 enfermeros más. La presidenta de los populares chiclaneros, Ascensión Ita, ha afirmado que en estos tres años de gobierno del PP y la Junta se han puesto las bases para crecer no sólo en sanidad, también en servicios sociales, en infraestructuras, en empleo, educación o independencia. También ha añadido que se demuestra con hechos como la apertura del centro de salud de los Gallos y el interés por estudiar la construcción de un nuevo centro de salud en la banda. Mientras la evolución presupuestaria en estos tres años ha ido creciendo progresivamente, como he dicho antes, ha sido una apuesta decidida y en estos tres años hemos visto como el presupuesto en sanidad ha crecido y ha crecido hasta el 7% del PIB. Cuestión que también reclamaba el Partido Socialista y la izquierda para que se llegara a ese porcentaje. Pues bien, el gobierno del cambio lo hace realidad. El gobierno del cambio invierte todos los años en sanidad pública. Incluso en el último presupuesto, que por mucho que nos digan, al final votaron en contra el Partido Socialista, la izquierda y Vox. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, porque todas las cosas que están pidiendo ahora venían recogidas en esos presupuestos que darían salidas a muchas cuestiones que quedaban pendientes. Y otro dato que es muy importante. La evolución presupuestaria en los últimos diez años del gobierno socialista, pues, hacían un recorte anual de mil millones de euros. Mil millones. Creando un agujero de doce mil millones de euros. Creo que es una cantidad bastante importante. Por eso hay que ver de dónde venimos y dónde estamos. Y esto no lo digo yo. Esto se lo dijo el representante de María Blanca en el grupo de los trabajos que hay sobre la sanidad pública andaluza en el Parlamento de Andalucía. En hacer política de otra forma. Nosotros, el Partido Popular, no hacemos política desde la confrontación. Hacemos política de hechos. Y significa que si al final, después de doce años de problemas y problemas y problemas de un centro de salud que no eran capaces de abrir los socialistas, viene el gobierno de Juanma Moreno y en menos de dos meses estando al frente de la Junta Andalucía, el centro de salud de los gallos se abre. Eso no es porque, por casualidad, sino porque es un gobierno trabajador y que se preocupa realmente por las personas. Y eso que ahora parece que ha pasado y no ha pasado nada, pues realmente es importante para la ciudadanía, porque el centro de salud de los gallos es uno de los que están funcionando mejor de toda la ciudad, con datos por delante. Los ratios, muchísimo mejores que los que había anteriormente. Pero es que también tenemos que decir una cosa muy importante. Y es que en estos tres años de legislatura, tres años y pico, dos años y pico, hemos tenido una pandemia mundial en la que la sanidad se ha visto en ocasiones desbordada, pero por una situación extraordinaria. Si no, ¿qué hubiese pasado?